Así lucen los accesos a playa en el puerto de Acapulco, todavía afectados por los huracanes Otis y John. Ante la cercanía del periodo vacacional de fin de año, no obstante, la promotora de playas puso en marcha un programa de limpieza de los 47 accesos que se ubican en este destino turístico. Alfredo Lacunza de la Cruz, director de la promotora de playas, da a conocer las acciones que están llevando a cabo al respecto. Estamos trabajando no solamente en los accesos, sino estamos haciendo limpieza de lo que es el barrido fino, franja de arena, la rehabilitación con el tractor en diferentes puntos también, ya que tenemos, hemos tenido un fuerte oleaje en los últimos días, ahorita continúa subiendo la marea y estamos obviamente limpiando todos, todos los accesos. La nivelación de arena y la limpieza de los accesos es para que al iniciar la temporada vacacional, los turistas se encuentran en un puerto limpio y se lleven una buena imagen de este polo turístico. Manuel Noriega, la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.